O en la estación del metro ¿Dónde quedó la huella de nuestro amor? Allá en la estación del metro Valderas Ahí quedó embarrado mi corazón Oye, chopper, llévame a donde quieras Llévame a la villa o a la San Simón Llévame a Copilco o a Contreras Pero no me lleves hacia el metro Valderas Allá en la estación del metro Valderas Ahí quedó embarrada mi reputación En la estación del metro Valderas Ahí quedó la huella de nuestro amor ¡Gracias! 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 Oye, chopper, llévame a donde quieras Llévame a la curva o arrascando Llévame a Copilco o a Contreras Pero no me lleves hacia el metro Valderas Porque ella fue donde En la estación del metro Valderas Una bola de gente se la llevó Fue en la estación del metro Valderas Donde quedó embarrada mi reputación ¡Gracias! 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 La Biblia Agar Ya 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 time Ya Ya Música De la estación del metro Valderas Ahí quedó la huella de nuestro amor O en la estación del metro Valderas Donde quedó embarrado mi corazón En la estación del metro Valderas Una bola de gente se la llevó Allá en la estación del metro Valderas Ahí fue donde ella se metió al talón Allá en la estación del metro Valderas Allá en la estación del metro Valderas